¡Vele, vele, vele con el vele de Almería! ¡Vele, vele, vele! ¡Ya está ya priega! ¡No me peguen tirones de la bragueta! ¡A la una yo nací y a las dos me bautizaron! ¡Vele, vele, vele! ¡Ya las dos me bautizaron! 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 ¡Y a las dos me bautizaron! ¡Ya las dos me bautizaron! ¡Vele, vele, vele! ¡Ya que me juro! ¡Pero no por el suelo que está muy duro! ¡Vamos por la música!